Música Muy buenos días, Salvador Abella, candidato de la coalición Veracruz para adelante, bienvenido al mundo, es un espacio que damos a los candidatos para que den a conocer sus propuestas y es un ejercicio democrático que hacemos para que se presenten ante todos los ciudadanos que van a votar el próximo 7 de julio. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, gracias por la invitación. Salvador, ¿quién eres? Cuéntanos de ti, ¿qué puedes decir a los ciudadanos? Bueno, yo soy un cordobés comprometido, un cordobés que le interesa su ciudad, he vivido toda mi vida aquí, mis negocios están acá, mis oficinas corporativas se encuentran acá y soy un empresario que por primera vez tiene contacto con el mundo político. ¿Qué te convenció para convertirte en candidato después de toda esta carrera empresarial? Pues tal vez un poco la inconformidad de ver cómo Córdoba se está desarrollando. Yo siento que Córdoba da para mucho más y estoy dispuesto a aportar lo que sé para que eso sea posible. ¿Y vale la pena entrarle a la política? Vale la pena luchar por Córdoba, sí. ¿Quién está detrás de ti? ¿Son tu equipo, tu familia, empresarios? ¿Quiénes te están apoyando? Bueno, en realidad quien está atrás de mí es Salvador Abella García, esta fue una iniciativa de mi parte y obviamente sí, quien se encuentra respaldándome mucho, ayudándome mucho es Cristina, mi novia, Cristina Porres. Ahorita hablabas de esa inconformidad, tú como empresario, ¿cómo ves a los políticos? ¿Qué opinión te merece la clase política? Yo no haría distinción entre los políticos, yo creo que los políticos son una parte de la sociedad, son personas como todos nosotros y lo que pienso es de que todos debemos de entrarle a la política porque al final de cuentas si la política de una u otra manera nos afecta a nosotros, pues no podemos ser ajenos a ella. Mi respeto para los políticos como para todos los ciudadanos. ¿Crees que esta iniciativa que estás tomando tú como ciudadano deberían de tomarlas más? O sea, ¿por eso se han formado los partidos con los políticos de siempre a veces? Yo creo que los políticos deben de ser una buena representación de lo que la sociedad piensa. Deberíamos de socializar o ciudadanizar la política, por supuesto que sí pienso eso y yo soy un claro ejemplo de ello. ¿Hoy has participado en alguna elección? Jamás en mi vida he participado en una elección, ni siquiera he estado cerca de ella. Yo no pertenezco a ningún partido político, soy un ciudadano como probablemente todos los que estamos aquí, pero interesados por que Córdoba, Veracruz, México sean mejor. ¿Y hoy por qué el PRI? El PRI en la pasada asamblea que tuvo quitó un candado y eso fue algo muy importante. Anteriormente el PRI exigía militancia partidista, todo aquel que aspirara a representar a su partido en un puesto de elección popular. Eso desapareció hace poco más de un mes, dos meses y eso da la oportunidad a que nosotros los ciudadanos pudiéramos ser representantes por ese partido político. Aquí en este país no están permitidas las candidaturas ciudadanas. Si alguien quiere aparecer en la boleta electoral tiene que ser a través de un partido político. El PRI abre la puerta a los ciudadanos y pues los ciudadanos nos metemos hacia el partido. ¿Y de este partido qué cambiarías hoy que estás ahí? Yo creo que lo que tiene uno que hacer es ir predicando con el ejemplo. Yo lo que he encontrado dentro de este PRI es un PRI incluyente, un PRI dispuesto a poner sobre la mesa su buen gobierno, un PRI que está dispuesto a voltear hacia los ciudadanos para ver qué cosa es lo que pensamos. Tengo muy buena impresión del PRI que estoy conociendo. Salvador Abella, ¿cuáles son sus fortalezas como persona? Mi origen es empresarial, mi experiencia es empresarial. Yo sé administrar, sé lo que se necesita para crear empleos. Soy una persona organizada y creo que soy una persona con visión, que también es algo que se necesita. Necesitamos hacer programas que tengan visiones mayores a trienios o cuatrienios. Necesitamos tener visiones a 20, 25 años. No tanto qué pensar en qué vamos a dejar en Córdoba para cuando termine el mandato, en este caso de alcaldía, sino pensar qué tipo de ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos o inclusive a nuestros nietos. Hoy que tienes rivales en frente a quienes tienes que ganarles, ¿los ves como enemigos? ¿Servadora Abella tiene enemigos? No, yo no tengo ningún enemigo. No, yo creo que tenemos contrincantes, adversarios que perfectamente pueden enriquecer esta contienda electoral, una contienda que yo espero de propuestas. ¿Qué te hace mejor que Tomás Ríos? Yo creo que soy mejor administrador, yo creo que tengo más experiencia. Yo creo que los resultados podrían ser la principal diferenciación entre Tomás, persona a la cual respeto mucho también. ¿Y empresarialmente también te sientes mejor? Pues creo que he logrado mucho más empresarialmente hablando. ¿Cómo evaluar las últimas administraciones municipales? Yo siento que han sido administraciones adecuadas. Yo creo que Córdoba ha logrado un buen crecimiento. La última administración, la de Paco Portilla, se ha caracterizado por una gran cantidad de obra pública. Realmente estoy sorprendido en las visitas que he hecho a las colonias de Córdoba. La gran penetración que ha tenido obras de pavimentación, banquetas, guarniciones, luz, drenaje. Todo eso es loable, pero yo pienso que merecemos más. Yo como cordobés quiero mucho más para mi ciudad. Estoy de acuerdo en que todos los servicios municipales tienen que ser de calidad y esa es una obligación del alcalde en turno, del ayuntamiento en turno. Pero también pienso que es una obligación de nosotros el poder proyectar a Córdoba a un futuro mucho más planeado, mucho más pensado. Saber hacia dónde queremos que crezca la ciudad, no solamente ir atrás de su crecimiento. ¿Por qué no debe regresar el PAN? Yo no diría eso. Yo solamente diría que el ciudadano debe escoger la mejor opción. Hoy estoy convencido que la mejor opción sea el PRI. Hoy siento que las condiciones para Córdoba están dadas con el Partido Revolucionario Institucional. Tenemos un gobernador que pertenece a nuestra institución política. Tenemos un presidente de la República que también lo es. Entonces yo pienso que esas condiciones hacen interesante el pensar que el mejor partido para gobernar esta ciudad sería el PRI. ¿Qué no harías de lo que ya se ha hecho en estas administraciones? Yo ahí no me voy a meter o yo no cometería ese error. ¿Qué no harías? Lo que yo no haría es entrar en discusiones estériles. Yo creo que debemos de tener ya una serie de intercambio con la sociedad a base de propuestas. A mí no me gustaría estar rebotando desencuentros. A mí lo que más me gustaría es viendo qué cosas es la que tenemos en común y hacia dónde podemos caminar. Ver hacia adelante se me hace que es algo muy importante para nosotros los cordobeses. Hablando de este proyecto de ciudad, ¿cuál es el mayor problema que tú ves en Córdoba? Yo siento que necesitamos una fuerte inversión en infraestructura de comunicaciones. Córdoba, con sus casi 11 mil hectáreas, requiere de terrenos que estén bien comunicados. Yo creo que las empresas que pudieran asentarse aquí no lo están haciendo por falta de esos espacios en donde puedan asentarse. Las plazas comerciales también necesitamos terrenos que puedan darles cabida a ese tipo de inversiones. Inversiones que generarían los empleos que tanto estamos solicitando. En este sentido, ¿tres acciones prioritarias, puntuales que Salvador Abella tenga en mente para la ciudad? Sí, yo tengo cinco propuestas. Las propuestas son educación, empleo, transparencia, agua y vivienda. Esas son mis propuestas en las que quisiera yo basar el eje de mi gobierno. ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿Ya tiene cómo? Claro que sí, claro que sí. No, los cómo es lo más importante, por supuesto. Y además son posibles. Y son posibles realizarlas en el periodo del cuatrienio que le tocaría a la alcaldía. ¿Y usted sí sabe cómo hacerla? Por supuesto. Yo creo conocer los problemas de Córdoba, pero más importante aún conocer la forma de resolverlos. ¿En materia de seguridad le apuesta al mando único? Sí, yo creo que el mando único fue una medida necesaria, pero no suficiente. Yo pienso que se debió de haber enfrentado como lo hizo, como se está haciendo, el problema de la delincuencia. Pero a la delincuencia no solamente debe combatírsele. Yo creo que la inseguridad es multifactorial. Y nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer y nosotros como gobierno o ayuntamiento también. Cito el ejemplo de que necesitamos trabajar desde la familia hasta darle a los jóvenes más espacios, ocuparlos, darles lugares en donde puedan pasar sus días haciendo algo, algo de provecho y preparándose. La educación es algo muy importante. Deporte. ¿El empleo? El empleo, por supuesto. El empleo viene a resolver muchos de los problemas. Muchos de los satisfactores pueden ser resueltos si las personas están empleadas adecuadamente. Y en este sentido, una vez que llegó el mando único, se desapareció la policía municipal. ¿Se le han acercado los expolicías? ¿Ustedes hemos visto los invitaría a su campaña a colaborar? Bueno, no, realmente yo no he tenido ningún contacto con los expolicías. Lamento mucho que hayan perdido su trabajo. Yo creo que es un problema que también habrá que atenderse y tratar de resolverse. Pero no, no he tenido contacto alguno con estos exfuncionarios. Tampoco los invitaría a colaborar con usted, el candidato del PAN. No, yo creo que cada caso en particular deberá de ser analizado. Yo creo que no debería de verse como un grupo de personas que perdieron sus empleos y que deberían de ser tratados como tales. Yo creo que son individuos, cada individuo debe tener alguna situación en particular. Y esta debería de ser analizar, ni satanizarlos, ni tampoco estandarizarlos. Oiga, como empresario en materia de inversión, ¿qué piensa traer a la ciudad? ¿Cuáles son las inversiones necesarias? El gran reto que tenemos es mostrarnos como un municipio atractivo para las inversiones. Cuando nosotros entramos en competencia, lo entramos en competencia no solamente con nuestros municipios vecinos, sino en realidad entramos como competencia por esas inversiones con todos los municipios de México. Entonces, el gran reto que tiene Córdoba es hacerse atractivo para que los inversionistas se decidan a venir aquí a hacer sus inversiones y generar los empleos que estamos esperando. Para esto se necesitan espacios, se necesitan terrenos que cuenten con la suficiente infraestructura de comunicaciones, de agua, de servicios municipales de calidad, para que se animen a sentarse aquí con nosotros. En materia de infraestructura, ¿usted se comprometería hoy a una obra, una obra importante que en esos cuatro años que hoy me comprometo a que se va a realizar? Sí. Mi compromiso sería traer a Córdoba una universidad pública que permita a nuestros jóvenes no tener que abandonar sus casas para continuar con sus estudios superiores. ¿Cree ser quizá la infraestructura de la Universidad Veracruzano? Yo creo que es un complejo. Lo que necesita Córdoba es crecer. Y sí necesitamos invertir en desarrollos carreteros. Necesitamos un libramiento que nos haga accesibles los grandes terrenos que nos colindan. Necesitamos también dejar de vernos como un municipio aislado. Compartimos importantes tierras, tierras muy prometedoras con los municipios de Amatlán y Fortín. Debemos ya de empezar a pensar como que somos parte de una gran área metropolitana que puede incluso incluir hasta el área conurbada de Orizal. ¿Hay problemas añejos como el río Santario, el libramiento ferroviario? Así es. Hablamos de más de una década, ya casi dos décadas. Sí, hay grandes. ¿Es posible en cuatro años? Hay grandes riesgos. El libramiento ferroviario es una gran deuda que se tiene con esta ciudad. El tren cruza, parte a la ciudad en dos secciones y genera muchos problemas de tránsito. Por supuesto que el libramiento ferroviario es uno de los temas que habría que atender, pero también hay otros muchos más. Es increíble, pero Córdoba no trata ni un solo litro de agua. Todas las cañerías de esta ciudad descargan a cielo abierto. Y eso yo pienso que tiene una implicación tanto en salud, medio ambiente, que debemos atender y atender rápido. Hablando ya de la campaña y de su equipo cercano, ¿usted eligió su planilla? Sí, así es. Yo la elegí. ¿Platicó con los que hoy lo van a acompañar? Claro. ¿Las de figurías? Sí, platicé con ellos. Realmente cuando uno tiene que hablar de una planilla, tiene que pensar en que no es un club de tobi, sino es en realidad un grupo de personas que deben de representar los intereses y el crisol de la sociedad cordobesa. Y sí, pensamos que hicimos una buena selección de candidatos y estos con gusto aceptaron que fue lo que más me gustó.